Música Llena tu mente subconsciente con todo aquello que tu mente consciente desea para mejorar tu vida para mejorarte a ti mismo, para alcanzar ese nivel que quieres alcanzar de desarrollo personal de desarrollo social, de desarrollo empresarial pero procura llenar tu mente subconsciente con una serie de pensamientos conscientes que te lleven hacia ello porque la mente subconsciente es capaz de mover a sus guardianes es capaz de controlar a la mente consciente y de desviarla de los objetivos de tu vida siempre, siempre, siempre cuida aquello con lo que estás llenando tu subconsciente porque esa va a ser la norma, va a ser la ley que va a estar guiando y conduciendo los destinos de tu vida sé muy cuidadoso con lo que le das al subconsciente porque el subconsciente o te lleva para arriba o te hunde en la energía esto es Estiloclasia Clásico, yo soy Ricardo Domínguez